aparece una mano se abre un armario y sale un vaso de pinta y ahora aparezco yo y os doy la bienvenida al taller de bebidas a nuestro fantástico canal del taller de bebidas una vez más donde lo que vamos a hacer es presentaros como siempre un nuevo brebaje etílico que tengo aquí y hoy se trata de una de una cerveza que paso ya sin más rodeos a presentaros algo muy especial fijaos winter special winter special ale es como veis una cerveza tipo ale que bueno parece ser que son estas ediciones limitadas que se hacen pues ahora que se acercan los tiempos del invierno acá en el hemisferio norte y los tiempos navideños y demás bueno pues una de esas ediciones especiales que hace heidergut que es una craft beer company de heidergut hemos hablado en algunas ocasiones y nos hemos referido a ella como una preguerí pero en realidad no lo es investigando un poco más sobre sobre heidergut que es cierto que antiguamente tenía un pequeño concordato con una preguerí y siempre hacían las las cervezas en el mismo lugar pero heidergut en realidad es una es una empresa que lo que hace es vender a supermercados y que se nutre de diversas preguerís concretamente según estaba investigando online y aquí debajo siempre en todas las cervezas de heidergut podéis ver quién es el responsable del básicamente de elaborar la cerveza en cuestión porque hay muchísimas cervezas diferentes de heidergut en este caso es un señor que se llama patrick mcginty y este individuo pues según estado investigando también trabaja para marstones que es una briguera y que está situada en barton on trends en inglaterra cerca más o menos cerca de birmingham pues bien de ahí viene concretamente esta esta de heidergut esta winter special ale que vamos a probar lógicamente se trata de un ale este tipo de cerveza más de tipo inglés que a mí pues como siempre digo no me gustan los seis no me gustan nada pero bueno hay que probar algo y esto de winter special pues vamos a ver qué tal está formato de medio litro como podéis ver y aquí detrás nos lo indica también el formato y el porcentaje de alcohol 5.0 vamos a ver vamos a ver aquí hay una pequeña leyenda que no sé muy bien qué es lo que dice eso es una él dice que es una él que te calienta el corazón y que hace que se desvanezca la tristeza del invierno a mí el invierno no me da ninguna tristeza supongo que es cada cual y luego si te habla un poco de las maltas de toffee una sabor a pimienta no sé ya digo yo también no me acaban pero bueno vamos a proceder a probar este winter special que recordar buenos es de heidergut la empresa que lo distribuye pero fabricado en más de martos 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 y bueno ahí veis las maltas de toffee efectivamente lo que es lo que decía aquí en la leyenda está fijaos el color de edad es un color muy muy tostado y lo podéis apreciar es casi casi a medida que la espuma sentándose casi casi tirando un marrón pero muy oscuro muy oscuro bueno pues vamos a ver desde luego es el típico aroma de estos de estos 6 de estos que pegan un poco en dulzón por el toffee y vamos a hacer hay una bonita corona la espuma estoy estoy viendo que es bastante densa es una espuma bastante atractiva y de estas que parece que puede permanecer así que bueno pues vamos a vamos a darle que como siempre digo a mí no me gustan los seis pero he probado alguno que realmente me ha casi casi me ha convencido hacia hacia el terreno de los seis ahora qué tal está este winter special no hay nada como tener sed pues me lo voy a beber pero no el aroma sí que es un aroma bastante atractivo pero ya una vez que te lo te lo metes es cierto es muy amargo demasiado amargo a mi gusto y y cuanto más lo dejas pasar por tu garganta hacia abajo peor está asqueroso esto no me gusta lo más mínimo ni toffee ni nada malísimo pero bueno ya digo por suerte por suerte solo he comprado uno y me lo voy a acabar lo que siempre digo estos putos ingleses de mierda me hacen una cosa bien coño y y y y